Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo encontrar unas ruinas oceánicas estando en creativo, ¿vale? Y obviamente deciros pues que son ruinas oceánicas, es decir, que se generan en cualquier bioma del Nether, ya sea tanto frío como caliente, ¿vale? Que hay distintos... Ah, del Nether, no, del océano, disculpad, ya que hay distintos biomas de océano. Y bueno, lo podemos encontrar con el comando barra locate estructura y ruins, ¿vale? De esta manera nos va a decir en dónde están las ruinas oceánicas más cercanas. O si no, lo que podemos usar también es un ruins finder, ¿ok? De básicamente chanbase.com. Podemos utilizar esta herramienta que nos va a permitir a través de la site de nuestro mundo ver todas las ruinas oceánicas que hay a nuestro alrededor. Y bueno, poco más, pocos más tips que decir. Recomiendo yo esta estructura, sí, ¿no? Es una buena estructura, ¿vale? No sé hasta qué punto te puede llegar a interesar encontrarla con comandos y en creativo, en plan, no está tan fuerte, ¿no? Si no fuese porque tiene el tesoro, el mapa del tesoro y tal, que está bastante, bastante bien. La verdad que yo ni me molestaría en buscarla, pero ahí ya va. Así que nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo, si así, deja tu me gusta. Nos vemos en futuros vídeos. Chau, chau.